Acá deja de hacerte el langa Perry, bajate del pony Lastimosa para mente Que se que te falta cariño, no me falta cariño, yo fui a Catechesis Check 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 check, me lo estoy metiendo en la pregunta Aparte, aparte, aparte el dedo te parte todo No me interesa que si tu lo juegues mas Sigo firme, dame balazos antes de irme Levanten la mano si alguna vez alguien me dio tomando Maleducado, yo maje en el timón Y este te limpia el pescado Miren los abdominales De este abuelo Check it Te comes la podrida Y te agarra la diegarrea ¿Quién es el hander? ¿Quién mierda es? ¡Se lo están cogiendo! Mi bujo no está escándalo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Square! Dense cuenta que en esto soy Alfonso Cerrado gente marijón que terminé y empiezo Lo terminé yo, yo soy el que empiezo Arranco hoy porque soy el local Todo bien hermano pero no empezás a tratermudear Antes de la batalla Perry ¿En serio? ¿Qué hijo bro? Voy a tener que ver el video No serví para esto y lo veo en tu párpado Lo ves en mi hardcore ¡Ah! Año viejo Es mi año Te has muerto a mi perro Te has muerto a tu perro Terrible bobo Del primero que quiera venir acá adelante ¿Ve está? ¡Vino de toque! De la generación futura Seguro sea En la rima fuerte Kamekame patucu Te me paras de frente Que putita hermosa Haces el piola A dormir tu cumanazo Sobre todo si veo la suya Y es la que uso de entrecasa Claro Uso la misma munetilla Clac, clac, clac Lo tiempo 2013 Vos sos un farsado No se te entiende en el parlante Rimón Se la voten que no cuenta según Nacho esa No tengo primos maricones Lo hago bien Tengo 33 Será tu minuto de respuesta Mira bro me encantaría responderte Pero no me quito ni el pincelado Detón Chupame los dos huevos ¡Cacha!